¿Sabes cómo puedes ganar tiempo evitando largas colas para hacer una consulta o conocer el estado de tu predio? ¡Dile adiós a la espera! Cofopri tiene una plataforma virtual de fácil acceso para realizar consultas vía web. Ingresa a www.cofopri.gov.pe Una vez en nuestra web, busque la pestaña Servicios y haga clic en Consulte su predio o expediente. Hecho esto, usted accederá a la siguiente ventana, la cual le permitirá realizar consultas en línea sobre el estado de su predio o la situación de su expediente. Deberá elegir entre las tres opciones según la consulta de su interés. Supongamos que usted está interesado en realizar la consulta de predios urbanos, entonces elegirá la primera opción. Usted accederá a la siguiente ventana, luego deberá elegir el tipo de documento que le permitirá consultar el predio. Si elige la opción de Acceder mediante Número de predio, deberá marcar el ícono correspondiente y en la parte inferior deberá digitar el número de predio. Luego se envía la consulta. Luego de haber digitado el número de predio y haber enviado la consulta, usted accederá a la siguiente ventana, que le proporcionará información como datos generales del predio, el estado de titulación del predio, así como el nombre del titular o titulares del predio si lo tuviera. No olvide que si tuviera alguna duda en algún trámite de las consultas en línea, COFOPRI puede asistirlo a través de su línea gratuita llamando al 0800 28 028. En este caso, tenga a la mano su código de predio, número de solicitud o unidad catastral para una mejor atención. Porque estamos para ayudarlo. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.